LESSON TEN LECCIÓN DIEZ Iniciaremos la lección viendo otros verbos en tiempo presente afirmativo. TO SEE VER TO SEE VER I SEE A BOAT I SEE A BOAT YO VEO UN BARCO SHE SEES A BOAT ON THE SEA SHE SEES A BOAT ON THE SEA ELLA VE UN BARCO SOBRE EL MAR TO HEAR TO HEAR OIR HE HEARS NOISE OF THE CARS HE HEARS NOISE OF THE CARS EL OYE RUIDOS DE LOS ALTOS WE HEAR NOISE AT NIGHT NOSOTROS OÍMOS RUIDOS EN LA NOCHE NOSOTROS OÍMOS RUIDOS NOSOTROS ESPERAMOS EL CAMIÓN NOSOTROS OÍM NOSOTROS OÍMOS RUIDOS NOSOTROS OÍMOS RUIDOS MÁS THE HAWAini NOSOTROSми THE HOMES ELEGAS ENTONCENTURRE NOSOTROS Ella sonríe con la película Ella sonríe contigo Caminar Tú caminas en la mañana Ella camina en la noche Cerrar Yo cierro la puerta Ella cierra la ventana Abrir Ella abre la puerta Ellos abren las puertas Dormir Yo duermo sobre el sofá La muchacha duerme sobre la cama Preguntar Yo pregunto a ella Responder Ella responde la pregunta Ella pregunta a ella Nosotros respondemos la pregunta Pronombres posesivos das monde Mi o mi Mine Mio o mío Mio o mío Mio, mi auto Mi auto Min program Min program Este es mío For Suyo o suyo. Su libro. Este es suyo. ¿Nuestro o nuestros? Ours. ¿Nuestro o nuestras? Our book. Nuestro libro. It is ours. Este es nuestro. His. Su o suyo. Suyo o suyo. Ven. His car. Tu auto. It is his. It is his. Este es suyo. Her. Her. Su o su. De ella. Hers. Hers. Suyo o suyo. De ella. Hers. Her car. Her car. Su auto. It is hers. It is hers. It is hers. Este es suyo. There. There. Sus o su. De ella. Theirs. Theirs. Sus o su. De ella. Theirs. Pencil. Their pencil. Sus latitudes. It is theirs. It is theirs. Este es el ello. Its. 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 Su o sus. De cosa o animal. The dog walks in the morning to the house. The dog walks in the morning to the house. El perro camina en la mañana a la casa. Its house is in the garden. Its house is in the garden. Su casa está en el jardín. Adverbios de tiempo. Always. Always. Siempre. My grandfather is an old man. My grandfather is an old man. Mi abuelo es un anciano. He is always angry. He is always angry. El siempre está enojado. He hears noise of the cars. He hears noise of the cars. El oye ruidos de los autos. Never. 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 Nunca. My grandmother is an old woman. My grandmother is an old woman. Mi abuela es una anciana. She smiles with her granddaughter. She smiles with her granddaughter. Ella sonríe con su nieta. She is never angry. She is never angry. Ella nunca está enojada. She is always happy. She is always happy. Ella siempre está feliz. Nota, los adverbios. Always. Y. Never. Nunca. Utilizados con el verbo. To be. Ser o estar. Se colocan detrás del verbo a diferencia con otros verbos que van adelante. Often. Often. A menudo. Tu duermes a menudo en el sofá. Your brother is happy. Tu hermano está feliz. He sleeps on your bed. He sleeps on your bed. Él duerme sobre tu cama. Anytime. 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 Cualquier momento. Sometimes. Sometimes. Algunas veces. They wait for their friends sometimes. Sometimes. They wait for their friends sometimes. Ellos esperan a sus amigos algunas veces. Practica. My grandmother always opens the windows in the morning. Her brother sometimes sleeps on her bed. That is your coat. Where is mine? Your coat is in the closet. Those are my shoes. Where are his? His shoes are under the bed. My sleeves are open and a good boy. My hair.